Primera cuestión, la liberalización del sector energético en nuestro país fue una auténtica estafa que están pagando Juan Pueblo, los ciudadanos y las ciudadanas, una auténtica estafa. En segundo lugar, yo desde luego me quedo un poco sorprendida con la ligereza, y te lo digo educadamente, con la que hablas del protocolo de Kioto, o incluso que llegues a afirmar, y comparto lo que decía Javier, pues que te parece legítimo privatizar el sol, poco menos que, bueno, has llegado a hacer una LOA, poco menos que, bueno, vale, perfecto, me alegra mucho que no pienses eso, pero desde luego yo defiendo que los recursos naturales no estén sujetos a privatizaciones, como son las aguas, los ríos, los mares, o como es el sol, el impuesto de la FAES. Sigo con otra cuestión más. Me parece muy relevante que la exposición que has hecho, sabiendo que el Estado español es un Estado tremendamente dependiente, desde luego, que no apostemos firmemente por las energías autóctonas. Y voy ya rápidamente a la cuestión relevante, y es que hay unos que están saqueando, que son tres grandes multinacionales, están saqueando los recursos y los bolsillos de la gente de nuestro país, y hay más, dice la Plataforma en Defensa de un Nuevo Modelo Energético, que son siete millones de seres humanos en España los que no pueden calentar sus hogares. Esto es dramático, pero al margen de esta reflexión te formulo una pregunta, tú que eres ultraliberal, ¿cómo justifica un economista ultraliberal, lo digo simplemente, cómo se justifica que un señor que se llama Aznar, que se llama Aznar para Maruenda, pues, por ejemplo, haya incorporado los costes de transición a la competencia que está pagando Juan Pueblo, y que tienen que ver con el déficit de tarifa. No, 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 de verdad, por favor, es que, en serio, os te voy a poner un límite. Los sectores estratégicos tienen que ser públicos, sí, Daniel, claro que sí, para evitar esto, Daniel, claro que sí. Por eso resulta que las facturas más caras de la Unión Europea están en los sectores... No, la factura más cara de la española, Daniel. Yolanda, 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 no te he interrumpido, por favor, escúchale. Tiene que contestar. Primero viene con lo de ultraliberal, pero como te digo de ti, ultracomunista, es una tontería. Vamos a empezar, pero es que vamos a empezar por lo primero, liberalización. En España, el sector eléctrico, como has podido ver en los números, no está liberalizado. Porque el 70%, el 70% de los costes, el 70% de los costes están fijados por el Estado. Está privatizado por dos gobiernos, el del PP y el PSOE. Segundo, estás hablando de una multinacional que nunca ha sido pública. Estáis hablando de una multinacional que nunca ha sido pública. Pero, 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 Daniel, en mesa que fue. Es que me parece alucinante. Daniel, en mesa que ha sido. Daniel, que no hablo de Iberdrola, hablo de Iberdrola. En mesa, por ejemplo. ¿Qué ha sido en mesa, Daniel? Por favor, hombre, que sea de guoso. Por favor, me puedes contar, pero vamos a ver, no existe un solo sistema. Ha sido una estafa y tiene que ser pública para evitar esto. Espera, Yolanda, tenemos que escucharle, tiene que contestar. Uno, los costes de transición a la competencia se eliminaron durante... Pero, Daniel, no, 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 Yolanda, no puede ser. Yolanda, si no le escuchaste, tendría que bajar el volumen de micrófono. Los costes que se hicieron a la competencia se le quitaron a esas empresas a las que se les debía, se les quitaron de un... Yo recuerdo perfectamente el día, era un viernes, estaba en las oficinas, yo estaba en Avene Amro aquel día, y desaparecieron por decreto ley. Eso, uno. Segundo, el déficit de tarifa en España se multiplicó por 10 en 6 años por el desastre de instalar 27 gigavatios, 27 gigavatios de ciclos combinados, que no eran necesarios en su momento, y 21 de renovables, que fue un proceso. Y tercero, Yolanda, Yolanda, cuando dice que puede privatizar el sol, nadie privatiza el sol. Ay, no, 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 porque no podéis. Que de verdad que me parece, aunque solo sea... Yolanda, escúchame, de verdad, tienes que respetarle porque él te ha respetado a ti. Aunque solo sea, me parece, cuando menos, ridículo. En todo el mundo, los recursos naturales son públicos, los sectores, el petróleo, el gas, se nacionalizó. Pero bueno, es que es historia, si no miras a la historia, y privatizar el sol, pero ¿cómo puedes hablar de privatizar el sol si las primas a la energía solar las pone el Estado? Pero que soy gallega, Daniel, que sé algo de eso, soy gallega, ¿sabes? Tenemos ríos y aguas y esas cosas, ¿sabes? ¿Y qué me dices de las subvenciones al carbón, por favor? ¿Qué te digo? ¿Qué me dices tú que te preocupa, Kioto? ¿Qué es una catástrofe? ¿Qué es una catástrofe? Lo que venís haciendo con el carbón. Sí, bueno, no sé si te va a fichar Esperanza Aguirre. Cuando te fiche, pues veremos dónde estás. Lo que sí que, desde luego, nosotros... ¿Las subvenciones al carbón las ha puesto Esperanza Aguirre? ¿Nosotros queremos una auditoría ciudadana para saber qué es esto? Sí, sí, lo queremos. Tenemos derecho a saber qué es lo que estamos pagando. O sea, que la auditoría de las cuentas, la auditoría de empresas que están auditadas públicamente por empresas que son públicas... Pero, por favor, Daniel, también la banca estaba auditada. También la banca estaba auditada. Yo, de verdad, hay cosas que alucino. Pero en cualquier caso, te voy a decir una cosa muy sencilla. Muy sencilla. No existen recursos naturales...